11 minutos pasaron de las 8 de la mañana, bueno tenemos la posibilidad de entrevistar por anticipado al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que mañana va a estar en la ciudad de Rosario, reuniéndose con nuestro gobernador. Así es, cumpliendo una amplia agenda. Gobernador Urtubey, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, bueno, sabemos que va a venir mañana aquí a la ciudad de Rosario cumplir una nutrida agenda, reunión con el gobernador Litschi también. Dos temas fundamentales, uno de ellos el narcomenudeo, que se está discutiendo una ley aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo es la situación en Salta, gobernador? ¿Ya hay una ley allí? ¿Se está cumpliendo? ¿Cuáles son los resultados? Nosotros hemos adherido a esa ley ya hace unos años, hemos creado un fuero especializado, hemos modificado el código procesal penal de la provincia y hemos generado realmente una agenda de trabajo muy, muy interesante. Estamos teniendo una buena experiencia, ha bajado mucho la presión de lo que significa la venta minorista de drogas. Y bueno, el gran desafío es sostener esos niveles de eficiencia y fundamentalmente una de las claves es la adecuada articulación entre las autoridades provinciales y las nacionales, particularmente en materia judicial, a efectos de coordinar los trabajos entre unos y otros. Para nosotros la experiencia es muy buena. Aquí los temores de quienes no están muy convencidos de apoyar esta ley o la adhesión a esta ley nacional, es que se llenen las cárceles, dice, de pobres, de, digamos, traficantes menores, que son los que se dedican a veces al narcomenudeo. ¿Cómo resultó esa parte específica en su provincia, gobernador? Por favor. Nosotros sí hemos tenido eso. Hay un crecimiento importante de detenidos, lo que es una buena noticia. O sea, está bien, obviamente que genera una presión en el sistema carcelario, hemos tenido que ampliar nuestra capacidad en ese sentido, pero hay un dato de la realidad. Aparte de lo que es el sistema mafioso de la organización narco, lo que a nosotros socialmente nos afecta y mucho es la venta minorista en cada uno de los barrios, en cada uno de los pueblos. Si nosotros nos demostramos hostiles con la venta minorista, baja mucho la presión de la oferta de drogas. Obviamente que no es una batalla que se gane 100%, pero sí me parece que nosotros necesitamos garantizar que cada una de las provincias argentinas sean hostiles a lo que significa la venta minorista de drogas. Otro de los temas que se va a tratar aquí en la ciudad de Rosario con el gobernador Lissi tiene que ver con la reforma constitucional que está también discutiendo la provincia de Santa Fe. ¿Usted tiene una postura al respecto? ¿Cree que las provincias deben habilitar mandatos para reelección de su gobernador? Si me han invitado a la universidad con Gil La Vedra vamos a estar hablando sobre el tema. Yo, más allá de mi tarea de gobernador, soy docente de derecho constitucional justamente en la universidad en Salta y hablamos sobre la necesidad de tener marcos normativos que garanticen la posibilidad de que los ciudadanos accedan a los derechos. Me parece que, y lo que he visto de la reforma de Santa Fe, que es bastante más amplia de la posibilidad de reelección o no, independientemente de que Santa Fe y Mendoza son las dos únicas provincias que no tienen habilitado eso que a mi juicio realmente es inconveniente, hay cosas muy interesantes que he visto que se están discutiendo allí que es una buena oportunidad para que se puedan plantear. Repito, más allá de las cuestiones de la política, del poder, hay cuestiones vinculadas a nuevos derechos que me parece que la provincia de Santa Fe se quedó atrás hace mucho tiempo, ¿no? Porque ya lleva muchas décadas. Nosotros, todas las provincias argentinas tuvimos toda una camada de reformas luego de recuperada la democracia, algunas inclusive posterior al 94 y me parece que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Gobernador, usted de cara al futuro, al 2019, ha dicho que la unidad del peronismo para esa coyuntura podría prescindir totalmente de los votos o de los sufragios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Está convencido de esto? Porque algunos dicen, bueno, es un caudal importante que debería contener a futuro el peronismo, ¿no? Para mí lo más importante es ser coherentes. Si nosotros queremos ir a una elección con la lógica atrapa todo, es decir, que nos acompañe la gente que quiere hacer del peronismo una renovación, una instancia superadora. Aquella gente que cree que tiene que volver la lógica de gestión de la expresidenta. Todo eso junto termina generando una ensalada tan grande que me parece que confunde a la gente. Por eso creo que hay que ser en esto prudentes, coherentes y apostar esencialmente a reconstruir el vínculo entre la sociedad y la política y particularmente el peronismo que está realmente muy complicado ese vínculo, ¿no? Por eso hay veces que las sumas, más que sumas, restan, ¿no? Bueno, gobernador, ¿qué mirada tiene de la marcha del gobierno nacional? Porque, bueno, obviamente hay mucha gente decepcionada, muchos dirigentes que esperaban a lo mejor otra performance del gobierno. Estamos a tu distancia de un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. La economía interna no arranca y tiene muchas dificultades. ¿Cómo repercute esto en Salta, en su provincia, con las economías regionales? ¿Y qué mirada integral tiene usted sobre la gestión del presidente Macri? A mí me parece que no ha sido acertada la política económica. Se han hecho cosas interesantes en algunos ámbitos, pero en términos globales se incurre en el mismo error que históricamente se incurre en la Argentina, que es limitar la política económica solamente a la política cambiaria y en el mejor de los casos a la política monetaria. No hay incentivos a la generación de actividad productiva. Si en la Argentina no garantizamos consumo interno, si en la Argentina no generamos competitividad para poder exportar más, solamente discutiendo el déficit fiscal, que por cierto hay que discutirlo y hay que solucionarlo, no alcanza. Es necesario, pero no es suficiente. La Argentina tiene que crecer porque si no crecemos, tenemos la situación que hoy estamos viviendo. Vamos a terminar este año 2018 con esta inflación, o sea, con inflación y sin crecimiento económico. Eso realmente castiga fuertemente a los sectores medios de la Argentina y eso en definitiva requiere de políticas urgentes para repararlo. Yo recuerdo haber hablado hace un tiempo con usted y usted me decía en Salta, no miramos tanto las retenciones a los distintos granos y demás y a los distintos productos, sino que lo que miramos es el flete porque necesitamos llegar a la zona de los puertos. ¿Eso ha mejorado? ¿Hay alguna perspectiva para ustedes así en la provincia? Por ejemplo, en la conexión con Rosario. Puede ser que a largo plazo, es cierto, se está trabajando en el ferrocarril, recién se empezó en Salta, ya se hizo en algunas otras provincias, eso va a llegar. El tema es que en el mientras tanto nosotros necesitamos mecanismos aceleradores. Yo estoy con vos, por eso decía, hay algunas cosas que se están haciendo, a mi juicio, a un ritmo demasiado lento y la necesidad en términos de incentivo a la actividad productiva no llega. En una Argentina en donde las LEVAC se renueva más de un 40%, es muy difícil plantear actividad productiva que pueda competir contra eso. Entonces, eso está generando mucho ruido. Gobernador, hace poco tiempo atrás en su provincia hubo un caso polémico de un aborto no punible. Usted intervino casi personalmente en esto garantizando que se atienda. Ahora que se está debatiendo en el Congreso, digo, ¿usted tiene una postura formal sobre el tema? ¿Tiene una opinión sobre la despenalización del aborto en general? Me parece, he escuchado que ayer ya se empezaba a hablar de tratar de acercar las distintas posiciones porque para mí lo importante es salir de categorías absolutas. Yo no, digamos, respecto al proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados, no lo comparto porque creo que hay muchas instancias previas a eso. Particularmente, el foco me parece que hay que ponerlo en la despenalización de la situación de la mujer. Hay que descriminalizar a la mujer que es la víctima de esta situación más que la victimaria. Ese es el primer punto en el cual me parece que hay que avanzar. Yo soy en todos los aspectos de la vida, no solo en este, sino en otros, un promotor nato de lo que significan los consensos. Si nosotros, lo que hay que sentarse a ver, ¿hasta dónde llegan los niveles de consenso? Para mí uno de ellos es reformemos el Código Penal, el artículo 85, 86 de uno de ellos, y podamos establecer algunos parámetros que vayan mejorando la posición de la mujer en la materia. Si después se puede avanzar más, en buena hora, pero me parece que hay que ir logrando que algunos derechos que hoy ya están en el marco legal y son parte del derecho positivo argentino, puedan estar en cabeza de las mujeres. Muchos lo ven a usted, gobernador, como la renovación del peronismo hacia futuro, hablan de su precandidatura, posible precandidatura presidencial para el año próximo. ¿Piensan esto? ¿Es un tema que lo ocupa en gran parte del día? ¿O prefiere dejar que pase un poco el tiempo a ver cómo decantan las cuestiones y cómo se acomodan los escenarios? Yo tengo una tarea primordial que es la de gobernar mi provincia, que esa es mi función central. Al lado de eso, estoy colaborando en la construcción de un espacio político nacional que entiendo que debe ser más amplio que el propio partido justicialista, que debemos convocar a muchos sectores de la sociedad a efectos de plantearle a los argentinos es una instancia superadora. Yo estoy trabajando realmente convencido de eso. Después viene el tema de las candidaturas. Si yo pusiese primero la candidatura y después la construcción de un espacio, en realidad ese no es un espacio competitivo. Por eso no esquivo a esa pregunta, lo que sí es, pongo el énfasis y la prioridad en construir ese espacio común. Una vez construido ese espacio común, veamos quiénes son los candidatos que son más competitivos. Pero nosotros tenemos la obligación política de ofrecerle a los argentinos una alternativa superadora. Porque con lo que tenemos no alcanza, no alcanza el cambio. Hay que animarse a transformar la Argentina. Y ese para mí es el gran desafío. Gobernador Rutuey, ha sido muy amable. Muchas gracias por acercarse desde el día hasta el canal en Salta. El agradecimiento a los colegas también del canal por esta entrevista. Y mañana seguramente volveremos a hablar aquí ya en la ciudad de Rosario. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!